Alcance tu potencial. Que nuestro Señor Jesucristo mismo y Dios nuestro Padre, que nos amó y por su gracia nos dio consuelo eterno y una buena esperanza los anime, les fortalezca el corazón para que tanto la palabra como la obra hagan todo lo que sea bueno. Según Eterocentes 2.16-17 Una vida digna de vivir es una que logra su potencial, pero es importante saber que hemos venido a este mundo con un propósito especial diseñado por nuestro Creador. En la búsqueda de este propósito es muy importante saber que esto no puede ser desconectado de Dios. Por el contrario, cuando se hace el esfuerzo de buscar la voluntad de Dios en nuestra vida, estaremos descubriendo nuestro real propósito y se convertirá en la base fundamental de nuestra fe para desarrollar el potencial por el cual fuimos diseñados. Para dar rienda suelta a nuestro potencial es una cuestión de fe y harta preparación para futuras oportunidades. Tu potencial en Dios no es una cuestión de cumplir con los deseos de prosperidad financiera, poder y popularidad. De hecho, hay muchas personas que llegan a estas metas solo a encontrar mucho dolor innecesario en sus vidas. La mayoría de ellos terminan necesitando para su mente terapias, uso de drogas y otras actividades anormales para lograr mantenerse activos en su vida privada. De hecho, algunas celebridades que parecen tenerlo todo, hemos sido sorprendidos con su desaparición y finales horribles. Un problema importante en nuestros días tiene que ver con el hecho que la mayoría de la gente busca satisfacción en la vida, pero no saben cómo encontrarla, con quién, cómo compartirla, dónde se encuentra y lo que en realidad significa satisfacción personal. Por lo tanto, nuestro potencial en Dios es sinónimo de llegar a nuestra tierra prometida. Es tiempo y un lugar en donde encontremos un destino que nos llenará de paz y gozo. Una persona que no puede encontrar satisfacción no puede encontrar la paz. Una persona que no puede encontrar la paz no puede encontrar el cumplimiento en su vida. La única y mejor manera para encontrar todo esto y aún más es, en realidad, entregando cada aspecto de nuestra vida al Señorío de Cristo. En Él nos daremos cuenta del propósito de nuestra existencia. Llegaremos a un acuerdo con nuestros sueños y esperanzas en Él. Para llegar a nuestra tierra prometida, debemos realizar y superar los principales obstáculos que enfrentan la mayoría de la gente en la vida, en especial la inseguridad y el temor. Estos dos se combinan como una barrera contra nuestras esperanzas y sueños. La mejor manera de superarlos e identificarlos es poniendo nuestra seguridad y confianza en Jesucristo. Él hace del débil fuerte, de los ignorantes en sabios y el nadie en personas interesantes. No permitamos que los obstáculos actuales se conviertan en barreras del destino. Caminemos en fe con Dios y a proteger nuestro camino.